Ok raza, este es un anuncio super rápido para todos los fans de Gears of War que han estado esperando este juego desde Gears Tactics, desde su salida que fue en abril, gente que el día de hoy, gente, me llamaron y me dieron información 100% real el día de hoy me dieron una exclusiva solamente para mí, ni siquiera los inspiradores de The Coalition bueno, ni los partners se los olieron, estamos jugando en Xbox One, gente ya está disponible Gears Tactics para que ustedes vayan a la tienda de Microsoft Store obviamente no les va a salir así, obviamente, gente, lo que tienen que hacer es buscar aquí Gears, Gears Tactics, chavales, así ok, perfecto, le van a dar Gears Tactics Xbox y bueno, gente, va a estar aquí lo que es la pre-descarga o la K para los que tengan Xbox One bueno, Xbox Inpass Ultimate lo único que van a hacer, gente, van a poner aquí, no sé, vamos a administrar para que vean que es 100% real, no fake vamos a borrar esta versión, gente, vamos a desinstalarla obviamente ahorita nomás pesa 103 megas porque les digo esto, una como pre-descarga, una pre-K para que vayan, pues acá, gente, a la Microsoft Store y vayan apartando todo esto que les estoy diciendo entonces vamos a escribir Gears Tactics de nuevo, gente Gears Tactics, vamos a Gears Tactics Xbox obviamente esto es verdadero, gente aproximadamente hoy es 1 de septiembre, las 12.45 am, gente, estamos en las horas cero en realidad esto me lo enviaron, gente, hace como 10 minutos pues se los quiero mostrar, ¿no? ahora sí que es una persona anónima que pues obviamente nos está ayudando en este proceso, gente para que ustedes vayan, lo pre-descarguen y pues tengan oportunidad, gente, este 15 o 16 de septiembre a jugar Gears Tactics en su Xbox One, gente entonces ya lo tenemos, gente, ya se descargó así rapidísimo, ¿no? acá en FA así papayoso como dice la Chavis ahí está Game Pass, gente esto no es un montaje ni nada solamente van a ir a Microsoft Store, descargar la K y aquí, eh, prontito, gente vamos a tener Gears Award Tactics justamente es como un pre-launcher para que pues ustedes vayan, este, pues apartando su copia, ¿no? si tienen Game Pass Ultimate obviamente todavía no tenemos, gente, como tal el precio de Gears Tactics porque, eh, pues como apenas está la pre-descarga no nos da un precio exacto podemos ir acá, gente, a Gears Tactics y no nos da un precio exacto aquí le podemos ver, no sé, en Microsoft Store aquí vamos a ver, gente que, este, no está todavía el precio exacto del, del juego o, o, este, o no, no salen las ofertas bueno, así que nomás dice Gears Tactics con Windows 10 esto va a ser Play Anywhere o sea que lo que, si lo compramos en Windows 10 lo vamos a poder jugar en Xbox One, gente ah, mira, si nos, si nos sale el precio muy bonito, precio de 1200 pesotes ahí pa' que vayan ahorrando, chavos pero, bueno, gente entonces, esta es una rápida información ya sé que me tardó un poquito pero, bueno, gente muchas gracias por estar viendo este video no se olvide compartirlo con sus amigos y, bueno, gente me despido bye 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 bye